Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta en olla rápida. Voy a preparar un pollo guisado con chalotas. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta en olla rápida, con lo cual vamos a cortar el tiempo de cocción prácticamente a la mitad. Voy a preparar unos jamoncitos de pollo, unos muslitos de pollo, estofados, guisados y en esta ocasión vamos a darle un ingrediente diferente, un ingrediente un poquito más especial a lo que solemos utilizar habitualmente. Voy a utilizar un tipo de cebolla totalmente diferente, voy a utilizar chalotas que tienen un color y un sabor diferente a las cebollas habituales. Tienen un sabor mucho más dulce, más potente y además tienen un color entre rosado y amoratado que también va a hacer que nuestro plato tenga ese toque diferente. Como son cebollas pequeñitas, que enseguida las vais a ver de cerca, vamos a intentar dejarlas enteras, aunque con la cocción muchas veces se salen como si fuese una funda, se van saliendo las piezas de la cebolla. Pero vamos a dejar de trozos grandes y a ser posible que nos queden las cebollas enteras y de esa forma nos van a servir de guarnición. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir salteando los ingredientes, ya sabéis, de la manera tradicional. Si echásemos todo de golpe en la olla, la cerramos y la cocemos, no nos va a quedar tan sabroso como si lo hacemos poquito a poco, es decir, salteando los ingredientes. Sabéis que siempre os digo que el truco para obtener platos muy sabrosos es saltear muy bien todos los ingredientes que vamos a utilizar, sobre todo los vegetales, para que de esa forma se concentre el sabor y evitamos el uso excesivo de sal y también de pastillas de caldo, caldo concentrado, que muchas veces lo podemos evitar. Así que voy a añadir de momento una cucharada de aceite de oliva. Si es suficiente con esto, al ir salteando, no le añadiré más. Si vemos que necesita un poquito más, le podemos añadir otra cucharada. Pero como lo primero que voy a hacer es saltear o cerrar, sellar la carne del pollo, bueno, pues de momento lo voy a hacer con una cucharada. Y después, si necesito con las verduras, pondré más. Con el pollo voy a coger solo un muslo ahora. Tengo medio kilo más o menos de muslos, dependiendo el tamaño se entrarán más o menos. Voy a coger uno porque os voy a enseñar una cosa. Lo primero que vamos a hacer con el pollo es quitarle la piel. No lo vamos a cocinar con piel. Si cocinamos con piel, nos va a soltar toda la grasa y después tendremos que desgrasar el guiso. Pero además es que no nos va a soltar una grasa saludable, sino que nos va a soltar una grasa saturada y que no es saludable para nada. Es preferible que añadamos más cantidad de aceite de oliva, si necesitamos más grasita o queremos darle más palatabilidad al guiso, que tener que desgrasar el guiso y tener parte de la grasa del pollo. Así que lo primero que vamos a hacer es quitarle la piel. Muchas veces dándole un simple tirón nos puede salir entera, pero como veis a veces se nos puede quedar más adherida. Entonces la forma más rápida es darle un corte, como me habéis visto hacer, y después le quitamos la parte de arriba. Y así ya lo tenemos quitada la piel. Y según vayamos quitando la piel a las patas, pues las vamos a ir reservando para añadirlas a la cazuela cuando tengamos el aceite caliente. Así que lo primero, quitar la piel a todas las patas. Bueno, vamos a darle ya calor a la cazuela y así ya vamos a sellar la carne del pollo. Acordaros que siempre que utilicéis homenaje, la tabla, el cuchillo, la tijera para cortar el pollo, para manipular el pollo, después lo retiráis y lo laváis muy muy bien antes de volverlo a utilizar y así evitamos posibles contaminaciones cruzadas. En este caso el pollo lo vamos a saltear, pero imaginaros que después usáis la misma tabla para cortar un tomate para ensalada. Bueno, pues ahí podríais tener una contaminación y una posible intoxicación alimentaria. Así que una vez que se va calentando el aceite, vamos a ir metiendo las patas y las vamos a ir dorando, dándole vuelta. Cuando las tengamos doraditas, no hace falta que estén cocinadas por dentro, las vamos sacando y las reservamos. Y entonces en el mismo aceite, como hacemos otras veces en el mismo aceite, lo que vamos a hacer es después ir salteando las verduras. Bueno, apago el fuego y voy a sacar las dos últimas patas. Y lo apago porque ahora tengo que ir preparando el resto de los ingredientes. Ya veis que simplemente es sellar y dorar un poquito la carne por el exterior, no es necesario cocinarla, pero se cocinará después con la presión. Bueno, el siguiente ingrediente que vamos a añadir también, ahora son todas las verduras, pero bueno, el primero es este que os había hablado yo, que era un poquito más especial hoy, porque es diferente a lo que utilizamos en otras ocasiones. Son cebollitas chalotas, son estas cebollitas que son con una forma un poco alargada, tienen su origen francés y bueno, pues dan un sabor especial. Os lo he enseñado también a preparar asadas, glaseadas. Así que os dejo también el vídeo enlazado y así lo podéis ver. Intentar en esta parte, en la punta donde se supone que van las raíces, intentar cortar poco. De esa forma vamos a evitar que se nos vayan saliendo todas las capas. Como os he dicho antes, a veces cuando se cocinan y se quedan granditas, se van pelando como si fuese una funda, se va saliendo la de dentro. Y de esa forma, si cortamos poquito de las puntas, bueno, pues vamos a evitar que se nos desmonten tanto las chalotas y nos van a quedar con mucho mejor aspecto. Una particularidad de estas cebollitas es que muchas veces vienen divididas en dos. Como le he cortado poco, no se separan, pero bueno, las podéis separar si os resulta más cómodo. Ya veis qué color más bonito tienen. Si vosotros os pasa como a mí, que se os ha olvidado cortar algún ingrediente o que no los tenéis todos preparados, os recomiendo, por supuesto, que apagáis la cazuela antes de hacerlo. Vamos, antes de añadir los ingredientes, porque si no os va a estar ahí humeando el aceite y al final, bueno, pues tampoco es bueno que esté tanto tiempo calentándose. Voy a añadirle también 100 gramos de puerro. El puerro a los guisos les da un sabor muy potente, es muy dulce y combina súper bien con las chalotas que acabamos de añadir. Y además es puerro que tengo congelado, así que ya sabéis, fue el fondo de despensa. Y así de esa forma, pues nunca nos faltan verduras para darle buenos sabores a los guisos que preparamos. Si la tenemos congelada, la podemos utilizar en cualquier momento. Y además la ventaja es que podemos sacar la cantidad que necesitemos. Es decir, no me tengo que gastar, por ejemplo, o no tengo que utilizar un puerro entero para que no se me estropee. Si necesito menos cantidad, pues le añado menos cantidad. Un poquito más cómodo que tener la verdura fresca, que también, por supuesto, sería perfecto. Le voy a añadir también dos dientes de ajo. En este caso los voy a cortar en láminas, un poquito gruesos, para que luego se encuentren los trocitos de ajo. Que al guisarlos con la olla rápida se van a quedar muy blanditos, muy blanditos. Casi casi se van a hacer puré. Y entonces si los hacemos muy chiquitines van a desaparecer. Y sin embargo, si los hacemos un poquito más grandes, bueno, pues siempre vamos a encontrar el trocito. Así que los cortamos así, en láminas. Así que añadimos también el ajo a la cazuela. Bueno, ya habéis visto que estos tres ingredientes son una fuente buenísima de sustancias bioactivas, de fitoquímicos. Esas sustancias que no son verdaderos nutrientes, pero que siempre, os digo, participan activamente. Sobre todo, como muchos tienen función como antioxidante, para luchar contra los radicales libres. Contra el envejecimiento celular y contra la inflamación. Y ahora le voy a añadir también una zanahoria que vamos a cortar en bastoncitos. Así que ya veis que, bueno, este pollo guisado va a tener un toque de colorcito, pues también muy agradable. Que muchas veces los colores amarillos, naranjas, todo ese tipo de colores a los niños también les suele atraer. Aunque también tengo que reconocer que hay muchas veces que, hay muchos niños que la zanahoria guisada, no sé por qué le tienen un poco de manía, no sé la razón exacta, porque realmente tiene un sabor dulce delicioso. También es una buena fuente de antioxidantes, sobre todo betacarotenos, que son los que le dan el color naranja. Así que los vamos a cortar en bastoncitos, no muy gruesos, para que se cocinen rápido y nos queden bien blanditos. El tiempo de cocción con la olla a presión, como os he dicho, se va a reducir. Y así vamos a tener el guiso en un tiempo récord. Así que añadimos también la zanahoria a la cazuela. Así que recapitulamos. Hemos metido las chalotas, el puerro picadito, que lo tenía congelado, el ajo y las zanahorias. Y ahora vamos a darle fuego suave y lo vamos a saltear todo. Vamos a intentar que nos quede lo más pochadito posible. Y de esa forma vamos a recoger también los jugos que ha soltado el pollo a la hora de sellarlo. Y nos va a concentrar el sabor de las verduras, que es lo que nos interesa, para que nos quede un guiso con un sabor potente. Como el puerro estaba congelado, al principio, si lo usáis vosotros también congelado, vais a notar que suelta agua. Entonces tenéis que esperar a que ese agua se evapore totalmente para que se empiecen a saltear las verduras. Y bueno, aquí vais viendo el color tan bonito que van tomando. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es añadir dos cucharadas de tomate triturado. No de salsa de tomate, de tomate triturado. Sabéis que os he enseñado a congelarlo, lo podéis ver aquí arriba también, os dejo enlazado el vídeo. Cada cubito de hielo a mí me ocupa una cucharada sopera bien llena. Entonces yo ya tengo con eso calculado la cantidad de cubitos de hielo que tengo que sacar para añadir dos cucharadas. Vosotros también lo podéis hacer cuando vayáis a llenar la cubitera, calculáis las cucharas que estáis añadiendo. Y de esa forma, cuando necesitéis utilizarlo, bueno, pues lo tenéis ya medido. Un cubito de hielo de tomate, una cuchara de azotera. Así, independientemente del tamaño de vuestro cubitero, que es media, media que es uno, uno. Así tenéis todo medido. Así que dejamos que se mezcle bien todo y vamos a añadir ya el pollo. El pollo que hemos salteado anteriormente lo vamos a añadir en este momento a la cazuela. Bueno, salteado, simplemente le hemos sellado la superficie para que luego quede la carne más tiernita y más jugosa. Así que vamos a añadir las patas de pollo en la cazuela. Ya enseguida la vamos a cerrar y esto ya va a cocinarse prácticamente solo. Así que ponemos las patas y vamos a añadir agua. Vamos a darle una vueltita para que quede mezclado con las verduras, que no se quede una cosa arriba y otra abajo. Y así va a coger muchísimo mejor sabor. Y ahora lo que tenemos que hacer es añadir agua hasta cubrir, no del todo, porque la olla a presión evapora muy poquito agua, pero sí más o menos la mitad o un poquito más de las patas. Yo tengo aquí 250 mililitros, pero vosotros evidentemente tendréis que calcular también vuestra cantidad en función del diámetro de la cazuela. Más diámetro, más cantidad de agua probablemente vais a necesitar. Así que vamos a añadirle el agua, que nos hace falta para la cocción. Y también la sal y la pimienta. En este caso vamos a añadirle un cuarto de cucharita de sal. Así, con las cucharitas sabéis que podéis medir perfectamente la cantidad de sal que añadimos. Y le voy a añadir también una pizca de pimienta, que es una especie muy digestiva, que da un toquecito picante riquísimo. Y que bueno, si no os gusta podéis cambiarla por otra. Siempre os lo digo, estos ingredientes siempre son un poquito al gusto de cada uno. Así que ahora solo nos queda cerrar la olla, la olla rápida o olla express, lo que vosotros tengáis. La cerramos, le damos calor al fuego para que suba la presión y esperamos a que suba la válvula. Y una vez que sube la válvula, las marquitas en caso de la olla rápida, sabéis que tiene posición 1 y posición 2. Ponemos la olla en la posición 2 y una vez que haya subido el pitorrito con las dos marcas, lo que tenemos que hacer es empezar a contar el tiempo. Y desde ese momento contaremos 15 minutos y tendremos el pollo listo. Eso sí, lo que vamos a hacer es dejar que se elimine la presión naturalmente, sin despresionar, sin despresurizar la olla. Una vez transcurridos los 15 minutos con la válvula de las dos señales arriba, tenéis que tener precaución porque antes de poder abrir la olla tiene que estar la válvula de seguridad abajo. Si os queda cualquier duda, cambiáis de posición a la posición de despresurizar antes de abrir la olla para que cualquier resto de vapor o de presión que pueda quedar dentro, asegurarnos de que la abrimos de manera segura. Así que quitamos la tapa y todavía cuando la abrimos suele estar más o menos hirviendo, está muy caliente, así que tener cuidado. Os lo enseño más o menos, aunque lo vais a ver ahora enseguida en cuanto lo sirva en el plato. Ya habéis visto que nos ha quedado el pollo perfectamente risado. Así que ya solo nos falta como siempre servirlo para llevarlo a la mesa para comer. Así que vamos a poner un par de patitas que ya veis que también reducen bastante su tamaño, pues un par de patitas por persona. En este caso además habéis visto al principio que eran bastante grandes y así tenemos nuestro plato de pollo guisado en olla rápida terminado. Las carnes blancas o carnes magras como es la carne de pollo sabéis que son recomendadas en su consumo por la dieta mediterránea, pues las recomendaciones habituales de raciones son dos o tres a la semana, dos raciones de carne blanca. Reducimos carne roja, aumentamos carne blanca, que serían pollo, pavo y conejo. De esta forma podéis guisar cualquiera de las tres, podéis utilizar esta misma receta independientemente de la que utilicéis. Evidentemente el pavo suele ser piezas más grandes, necesitaréis un poquito más de tiempo, pero podéis condimentarlo igual. Y de esa forma pues vais teniendo un recetario mucho más variado, porque comer siempre filete de pollo a la plancha pues es un poco aburrido. Cuantas más recetas tengamos más fácil será que nos apetezca comer pollo y el pollo guisado es muy muy sabroso y ya habéis visto que es muy sencillo de preparar. Así que como siempre os pido, like al vídeo, suscribiros al canal por supuesto si es que todavía no lo habéis hecho y también podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!